Bueno, 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 señores Un vídeo revolucionario Nadie lo ha hecho en Youtube Un 50 boyas sobre papi zorro Llevamos 3 segundos de vídeo y ya No voy a monetizar 50 boyas Hoy es un vídeo muy personal y familiar Por lo cual solo quiero zorretes verificados No quiero forasteros Por lo cual Compración de zorretes 1, 2, 3 Vamos equipo ¡Activos! ¡Hostia, que me ha pegado el gallo ahí! ¡Activos! ¡Dindan! Vamos equipo Bueno señores, como ya hemos pasado la cifra de los 100.000 zorretes Y no he hecho ningún especial Porque necesito la placa para hacer Dicho especial Pero Youtube no me manda la placa Youtube y hopda Cuando reciba la plata haré el especial correspondiente Pero esto va a ser como un pseudo especial 100.000 zorretes Y es que además me apetece abrirme un poco A mis zorretes Porque cada vez siento que esto es una familia de verdad Por lo cual ya no tengo ningún problema En contaros secretos De papi zorro Y sabéis perfectamente como funciona Este formato que lleva en Youtube Desde que ibas paseando un velociraptor Por la calle Por lo cual Comenzamos Me llamo Asier Es un nombre vasco que significa principio Me lo puso mi madre porque mi madre es más vasca que un cóctel Molotov Vale No me cancelen por favor Nací en Donosti San Sebastián Guipúzcoa España Europa El mundo Obviamente soy de la real sociedad El equipo de Donosti Pero no porque yo quisiera serlo Cuando yo era niño En aquel momento ganaba el Barcelona Y como buen niño oportunista Yo quería ser del equipo que ganaba Pero mi madre que es más vasca que un cóctel Molotov Me dijo Pero que Barcelona ni que hostia Si eres de Donosti Ala De la reala Y de la reala soy Y de la reala seré Nací en 1985 La vida era en blanco y negro Todavía no existía el color en la faz de la tierra Y a mi madre la llevaron al hospital Montada en un triceratops No tengo color favorito Me parece imposible elegir entre tantos colores bonitos Pero si tuviera que decir uno A lo mejor me quedo con el rojo Porque me simboliza agresividad ¿No? Y vosotros sabéis que un especial de papi zorro es el Venid, venid, venid Uy voy a azul Podría haberme puesto de rojo La verdad De niño tuve un perro Que se llamaba Jaco Era un cocker spaniel Y era muy belicoso Digamos que era muy conflictivo Era perro Que veía perro que Pamba Y daba igual Que estuviera a 100, 200 que 300 metros Daba exactamente igual Que el perro le hiciera algo o no Él se quería pegar con todo el mundo Jamás imaginé que se pudiera querer Tanto a una criatura Que no habla Y que encima era un hijo puta de la hostia Pero la llorera que me pegué Llevándolo a sacrificar Porque lo tuvimos que sacrificar Porque duró 17 años El cabrón no se moría Pero tenía ya muchos problemas de salud Y no tenía una vida digna Entonces tuvimos que tomar La difícil decisión de sacrificarlo Pues si me ves a mí Llorando como una magdalena Llevándolo al veterinario en brazos Es que me va a poner triste No lo quiero recordar Pero lloré como no he llorado nunca Y en el parto lloré tanto Porque nací por cesárea Mira, esta no la tenía pensada Desde los 5 años de edad Hasta los 12 Estuve viviendo en un pueblo de Álava Muy pequeñito Con 100 habitantes en invierno Y digamos que yo fui el típico niño Que tuvo que jugar con la naturaleza Yo jugaba a meterme los ríos Jugaba a subir las montañas A meterme los bosques A escalar árboles Caerme también A andar detrás de los animales Esa era mi diversión Soy una persona fiel Si eres una bella damisela Y tienes la suerte de estar conmigo Tienes que tener bien claro Que no te voy a ser infiel Estoy incapacitado para ser infiel Y no me estoy tirando un triple Es verdad Es pura estadística He tenido 6 relaciones serias Y nunca he sido infiel Soy infalible Ahora sí También te voy a decir una cosa Soy muy fiel Cuando técnicamente somos pareja Pero si rompemos Y nos damos un tiempo Un mes y medio Dos Yo me vuelvo Loco eh A mi los tiempos estos Me despistan Si estamos juntos Soy infalible Como nos demos un tiempo Pollas de esas Que se hacen Yo me despisto Me despisto y me pierdo De chaval era bastante peleón A pesar de ser bajito Siempre me respetaron Porque se me veía activo Y bastante belicoso A los 16 años de edad encima Me apunté a boxeo Lo cual me dio mucha confianza Y esto agravó la situación Por lo cual Desde los 16 Hasta los 20 Pues continuó mi racha De conflictivo A partir de los 20 Se puede decir Que me calmé Y dejé de pelearme Pero hasta los 20 Era bastante peleón En el colegio Por la calle Y demás Incluso jugando a partidos De fútbol Algún tortazo Alguno ya se llevo Lo siento A los 20 años de edad Me empezaron a decir Que me asomaba por aquí Cartón Que había demasiada claridad Y que parecía Que tenía ahí un nido De hurracas Por lo cual Me dijeron Que me iba a quedar calvo Yo obviamente Me enfadé Y al final Tuvieron razón Soy un poco cerrado Para nuevas amistades Digamos que mantengo Las mismas amistades Desde los 12 años de edad Y eso hace ya Un buen rato Los típicos amigos De clase Que iban contigo En primero de la ESO Pues eso Siguen siendo Mis amigos Y me cuesta mucho Incorporar En alguno nuevo Si eres amigo mío Felicidades No es fácil Solo bailo Si estoy bebido Estoy incapacitado Para bailar Si no lo estoy Porque me da vergüenza Y encima No me divierte Y me incomoda Un montón Ahora bien Como vaya con el tono Te hago el didididi Dididididi Y nos lo pasamos Genial Pero necesito un poco De dopaje Mi animal favorito Es el azor Seguramente nadie Conozca a este bicho Pero es un ave Rapaz Muy intrépida Muy poderosa Y es que mola un montón Y de hecho Tenemos azores En España Viva la fauna ibérica Hostia Soy apolítico Estoy muy desencantado Con la política Creo que el ser humano Cuando llega A ciertas posiciones Es corrupto Sí o sí Y creo que no nos libramos Ninguno Por lo cual El sistema está mal montado O el ser humano Está mal diseñado Pero no se puede Hacer política Bien por lo visto Somos incapaces No me gusta la política Y no gasto energía En ella No me da miedo Absolutamente nada Vivo solo En una casa Con dos pisos Puede hacer tormenta Me puedes poner 27 películas De miedo Me da exactamente Igual Debo estar muerto En vida Porque no siento miedo Que es verdad Que no estoy Haciéndome el guay He jugado la ouija En un pueblo Abandonado Debajo de un Campanario Que es el pueblo Ochate En un campanario Que era maldito Fijaos si me dan miedo Estas cosas Que mirad lo que voy a hacer Espíritus Si hay alguno aquí presente Que venga esta noche A mi cama Y que me dé Un buen repaso Ya os contaré A ver que tal La cita No creo en nada No existe nada Y si existe Me tienen miedo Espíritus Venid Os imagináis Que ahora se apaga un poco O que se mueve algo de atrás Me cago en la puta Seguimos Mi película favorita Es Gladiator Y es la única película Que he visto en el cine Dos veces Y no me arrepiento Mi videojuego favorito Es The Legend of Zelda Ocarina of Time Vaya título Más corto Y de ahí Que ponga tantas veces Música Del Zelda En los vídeos Ahora lo entiendes todo No soporto el tabaco Me da mucho asco El tabaco Y soy incapaz De besar Una bella damisela Si esta fuma Lo siento No puedo Da igual Por muy bonita que seas Da igual No puedo No me gusta La cecina Sabe muy fuerte Y me cae muy mal La gente que le gusta La cecina Porque no son de fiar Esto último es de coña Pero la cecina No me gusta nada Es que sabe fatal Podría estar comiendo Pasta y arroz Todos los días Durante el resto de mi vida No me canso Es imposible Soy una persona Muy tranquila Aunque por aquí Puede parecer que siempre Estoy activado De más Pero soy bastante huevón Diría que tengo paciencia Pero también tengo la capacidad De enfadarme muy rápido Sobre todo con cosas absurdas Cuando he tenido pareja Y me ha puesto la cabeza Como un campanario Por tonterías absurdas Me enfado mucho Pero de estar tranquilo A enfadarme mucho Es que las cosas absurdas A mí me enfadan Pero en general Tengo bastante paciencia Y no me gusta enfadarme Las mujeres me parecen Muy complejas Todo está siempre desordenado Todo está siempre sucio Todo siempre mal No se calman Son muy pesadas A día de hoy No quiero ser padre Y al paso que voy No lo voy a ser Aunque quiera Voy a perder fertilidad A día de hoy No quiero ser padre Pero creo que sería Un buen padre Porque a mí me encantan Las criaturas Yo siempre juego Con los niños Y siempre me tiro Al suelo con ellos Y todo guay Pero no quiero ser padre Pero creo que sería Un padre guachi A día de hoy He reducido drásticamente La cantidad de veces Que vomita mi sardina Y el motivo es Que me encuentro mejor Me encuentro más activo Si voy cachondillo Por la vida Digamos que tengo Como más vigor ¿Vale? Entonces a la hora De hacer vídeos Entrenar Trabajar Todas las cosas que hago Pues voy como más Como más mejor Tengo debilidad Por las chicas Con los ojos claros Me encantan Las miradas Bonitas Por lo cual Si hay alguna chica Con ojos claros Y quiere conocer Un gran hombre Fértil A día de hoy Que me escriba ¿Vale? Aunque esté soltero Y más solo que la una Creo firmemente En el amor Creo que es posible Conocer a una persona Tan afina a ti Que puedas Aguantarla toda la vida Pero todavía No se ha dado el caso Todavía no la ha conocido Pero algún día Con ojos claros Si no, no vengas Aunque sea padre zorro E imparto la misa Más esperada De la comunidad Fitness No creo en las religiones No creo en absolutamente Nada De hecho pienso Que las religiones Han provocado Demasiados problemas En el pasado Cuando quiero conciliar El sueño Pienso que mi cama Es una nave espacial Que va a la deriva Por el espacio Y dicha situación O escenario Me transmite Mucha tranquilidad Y me duermo Ya os dije Que esto iba a ser De cosas muy personales Soy una persona Bastante cariñosa Pero en general Con animales Con humanos Con chicas Con chicos Con niñas Con ancianos En general En el pasado Esto me ha traído problemas Porque alguna chica Se ha confundido Por ser cariñoso ¿Vale? Hay mucha flipada por ahí Pero en mi caso Soy cariñoso en general De hecho a mis amigos Varones Chicos No me atraen Les doy hasta besos Si, si Yo tengo muy clara mi sexualidad Cálmate Pero ¿Por qué no? ¿No? A una persona que quieres Le das besos Si me caes mal Lo notas Mi cara es un espejo Del alma Digamos que es el escaparate De mis pensamientos De mis emociones Si me caes mal Lo vas a saber Pueden oler La incomodidad Que me transmiten Si me caes mal Me notas incómodo Si me caes bien Me notas relajado Muy sencillo He sido una persona Bastante extremista En el pasado Pero para todo Y me ha traído Muchos problemas A día de hoy Estoy muy contento Porque digamos Que he ganado Flexibilidad En el pensamiento Te lo recomiendo No seas radical Solo trae problemas Está mucho más rico El turrón blando Que el de chocolate Y el duro Es una auténtica basura No me fío De las personas Que comen turrón duro Te rompe los dientes Es muy difícil Que algo material Me haga ilusión Salvo que me regales Un cohete Si me quieres regalar algo Que no sea material Regálame una cena Contigo Regálame un tiempo Que no vas a recuperar Y para mí Eso es el mejor regalo Dame una experiencia No voy a hacer la broma ¿Vale? Si eres una mujer Pues bueno No voy a hacer la broma No voy a hacer la broma Mi mejor regalo Es una cena Un fin de semana Una escapada Cualquier cosa Que no sea material Lo digo de verdad Y no voy a hacer la broma Yo no cumplo Con el tópico De que los hombres Son unos manitas Unos MacGyver Yo tengo manos Cazo Soy un auténtico Inútil De niño No me interesaba nada Las herramientas Y no ha adquirido La suficiente habilidad Con ellas Yo no cambio Ni una bombilla Tampoco me gustan Demasiado los coches Ni las motos Lo siento Yo no cumplo Con los tópicos masculinos Me la suda bastante A ver Tengo coche Pues porque me tengo que desplazar Hombre Si me regalas un super coche Pues digo yo Que lo disfrutaré Pero no es algo Que me quite el sueño Ni que quiera Invertir mucho dinero En eso Quiero vivir en una ciudad Con playa Porque me encantaría Ir por la mañana A la playa Y al atardecer A la playa Y si digo esto Porque no vivo En una ciudad Con playa Luego viviré en una ciudad Con playa E iré una vez Al año A la playa Pero quiero vivir En una ciudad Con playa Me gusta el mar Me transmite Tranquilidad Perdí la virginidad A los 16 años de edad Y aquello fue un auténtico Desastre Porque tuvimos muy poco tiempo La damisela Y yo Su madre Su madre se fue Y teníamos como 20 minutos Antes de que volviera Y todo salió mal Todo lo que podía salir mal Salió Yo no tenía ni idea Ella no tenía ni idea Me lo puse mal Fue con prisas Yo tuve la idea De ponte tu encima Y si te duele Pues tú controlas el dolor Ideas de bombero Todo mal Todo mal Se puso encima No bajaba Y decía Pero si no siento nada Que pacha Me saqué el carnet De conducir A la primera Absolutamente todo Sin fallos Me saqué el carnet De conducir De moto También para una posición A la primera Sin fallos Y me saqué El BTP Dos veces Y también a la primera Soy un killer De los carnets Carnet Que me das Carnet Que te lo saco a la primera He patinado Durante muchos años De mi vida Y a día de hoy Aunque soy un madurito Si voy a un skatepark Les pongo a los mocillos Mis huevos En la cara Porque sigo sacando Trucos bastante Bastante imponentes Y sí Ese es Papi Zorro Con más de 30 años de edad Y dando ahí unos saltos Que parezco una cabra Montesa Os lo digo de verdad Yo voy a un skatepark Y los chavales están ahí Un poco en plan ¿Qué hace este señor mayor? ¿De quién será padre? ¿Qué hace con los patines De su hijo? Luego les meto Dos trucos Y ojito eh Que ya me pongo yo en plan ¿Qué pasa chavales? Cago en Dios Por patinar Tuve dos conmociones cerebrales Cosa que explica Muchísimas cosas Una a los 12 años Y otra a los 14 Y la segunda fue bastante grave Estuve ingresado En el hospital Bastantes días Con dolores fuertes De cabeza Yo pensaba que me moría Creo firmemente Que tengo inteligencia selectiva Para algunas cosas Soy muy espabilado Y para otras Soy tontísimo De verdad No hace falta que me insulten Ya me insulto yo Soy tontísimo Pero para otras cosas No eh No sé Es algo raro Me río de todo Me río de mí Me río de la vida Me río de las desgracias No sé por qué lo hago Creo que es un mecanismo de defensa Y a mí me funciona A mí me da igual todo En serio Tengo un imán infalible Para conocer mujeres En la peor situación posible O tienen problemas de autoestima O están completamente traumadas Por culpa del ex O tienen trastornos alimenticios Es que Tengo un imán De verdad ¿Hay alguna sana? Por favor Escríbeme Me da igual que no tenga los ojos claros Escríbeme Creo que prefiero las hamburguesas Antes que las pizzas Es una decisión muy difícil Pero me decanto Por las hamburguesas Tin hamburguesas No me fío de las personas Que no les gusta el chocolate Y los animales No son de fiar Sois malvados Soy incapaz De cerrar los ojos Al besar Os lo juro Yo me beso Con una bella damisela Y miro así Es que además Parezco un psicópata Ellas siempre cierran los ojos Y menos mal Porque si los abriesen Verían a un tío así Ahí A ver No beso así Vale Yo beso con elegancia Pero bueno Así Pero yo los ojos bien abiertos Me cago en la puta Debo dar miedo Pero que soy incapaz Alguna vez lo he hecho Y me siento raro Siempre Abro los ojos Al besar Futura bella damisela Que te besaré algún día Estaré así Seguimos No me gusta No me gusta hacerlo No me gusta hacerlo con la luz Apagada Considero que te pierdes Muchos detalles Que pueden mejorar La experiencia Vale A mi me gusta ver Tanto al besar Como al Al cerrar cajones Y última Y última chicos En la cama Soy una especie De persona Morbosa Pero a la vez Cariñosa Pero muy traviesa Y bastante dominante Me gusta dominar Soy bastante Machirulo Estoy completamente Hormonado Lo siento Pero considero que a pesar de ser Muy travieso Muy morboso Y muy dominante Consigo hacer que la otra persona Se sienta muy cómoda Cosa que es muy importante Chicos Entonces Creo que tienen una buena experiencia Conmigo Ya me estoy riendo Yo creo que si Vale Además soy una persona Que percibe mucho Lo que transmiten las personas Entonces Me acomodo un poco A la situación Si veo que la otra persona Está un poco tensa Pues me calmo Si veo que la otra persona Está relajada Me pongo muy travieso Es que hago cada cosa Para los siguientes vídeos Ya no cuento más Bueno chicos Hasta aquí Un 50 cosas De papi zorro Espero que hayas echado aquí el rato Que te haya parecido entretenido Ya sabéis muchas cosas De mi Saber es poder No hagáis el mal Con esta información Y nada chicos Muchísimas gracias Por todo Por el apoyo Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.